Tienes que salir corriendo, pero quiero hacerte tres interesantes preguntas que llegaron por Twitter. Enrique Torremolina dice, ¿por qué no hay una mención a los derechos de la comunidad lésbico, gay, transexual, bisexual en el memo que Amnistía envió a Peña Nieto? Sabes, siempre es un reto qué incluir y qué no incluir. Hablamos de discapacidad y los derechos de las personas discapacitadas. Definitivamente hay un gran reto de discriminación contra la gente de diferente orientación sexual, lésbico, gay, bisexual, transexual. Y este es un gran problema en muchas partes del mundo. Amnistía hace campañas muy activas en este tema, así que ¿debimos incluirlo? Tal vez debimos. Solo intentábamos mantenernos enfocados porque entre más incluyes es menos probable, pero es buen punto. Tomo tu punto. Patricia Reyes, arroba patitos 6-8. De las historias que has escuchado en nuestro país, ¿cuál causó particularmente un nudo en tu garganta? Mira, hubo demasiadas de esas, demasiadas de esas. Pero creo que escuchar a las familias de los desaparecidos, como las madres que perdieron a sus hijos, esas cosas. Era imposible en Saltillo salir de la habitación sin, más que sin nudo en la garganta, sin lágrimas en los ojos. Y he escuchado muchas de estas historias en diferentes partes del mundo, pero sabes, la falta de respuesta de las autoridades, los ataques enfrentados por las familias mismas, fue muy conmovedor. Muy conmovedor. La última, Arturo Guillén, arroba IUS-29. ¿Cuál es tu opinión sobre el reconocimiento que nuestra Suprema Corte obtuvo de la ONU por su labor en derechos humanos contra la realidad de los derechos humanos en nuestro país? Hemos estado siguiendo la Suprema Corte y me reuní con el presidente de la Suprema Corte. Él apoya fuertemente los temas de derechos humanos y la Suprema Corte ha tomado algunas acciones recientemente, así que los felicitamos por el premio. Pero la pregunta es correcta, ¿cómo puedes convertir esto en significativa justicia para la gente? Y en eso, como mencioné, tenemos un largo camino por andar. Le dijimos a él que tienen que actuar fuertemente cuando hay jueces, por ejemplo, que permiten el uso de tortura para extraer confesiones, porque en este país ha habido una práctica generalizada de la tortura y el uso de confesiones obtenidas por medio de la tortura. Así que necesitan trabajar en cosas más concretas como esas, pero él fue muy receptivo. Nos invitó a darle más casos, casos individuales, y no olvidemos que las reformas constitucionales de 2011 son un gran cambio y las leyes que derivarán de ellas son muy importantes. Así que espero que tus televidentes se aseguren de que los diputados y el Senado, sometiendo a escrutinio esta legislación, se aseguren de que esté en línea con los estándares internacionales, porque hay una tendencia, incluso cuando las leyes nacionales están enmarcadas, se tiende a diluirlas, a no usar estándares internacionales, y luego algunos estados encuentran formas de esquivarlas. Así que incluso si hay una legislación nacional, los estados están aprobando legislaciones secundarias, en el caso del uso de evidencia inadmisible, uso de la tortura para obtener confesiones. Así que es muy importante, y es por lo que digo, a los movimientos sociales, los miembros de amnistía, deben estar muy vigilantes. Como ciudadanos, siempre se dice que la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Es su responsabilidad como ciudadanos, como mexicanos. Así que por favor, mantengan su vista en estas cosas. La vigilancia eterna es el precio de la libertad. Muchas gracias, Alishetim. Que tengas un buen regreso a casa. Continúa con el buen trabajo. Gracias.